Que no lo sepa ya lo aprenderá Deprisa la vida no para, no espera No avisa tantos planes, tantos planes Vuelto a ser jugado, por ejemplo Tan a tiempo y tan inoportunado Eran más bien los días de arriar Las velas, todo señala a mi alrededor Decía, cautela, tanta estrategia incumplida Que ya anochecí en luna, por ejemplo Tan a tiempo y tan inoportunado Tan a tiempo y tan inoportunado ¿Quién sabe cuándo? Cuando es el momento de decir ahora Si todo alrededor Te está buscando Sin demoras Sin demoras Que no lo sepa ya lo aprenderá Deprisa la vida no para, no espera No avisa tantos planes, tantos planes Vuelto a ser jugado, por ejemplo Tan a tiempo y tan inoportunado Por ejemplo Tan a tiempo y tan inoportunado Por ejemplo Tan a tiempo y tan inoportunados Por ejemplo